de vista en RR Noticias. Me da muchísimo gusto recibir esta mañana aquí en la mesa de RR Noticias al secretario de desarrollo agropecuario en el estado, Rosendo Anaya. ¿Cómo estás, secretario? Qué gusto saludarte, buenos días. Hombre, mi querido Ángel, el gusto es para mí, qué gusto nuevamente poderte saludar y siempre, pues estar aquí, justamente en esta vista espectacular que tienes aquí en tu espacio. Muchas gracias por recibirnos. Siempre digo yo, tenemos un un privilegio de estar aquí porque mira, hoy nos toca ver aquí el el cimetario con esas nubecitas, al rato se van a quitar, dicen los meteorólogos, pero ¿a poco no se ve espectacular? Espectacular, efectivamente. De aquí ves perfectamente las nubes del cimetario, pero ves también cuando viene el señor sol. Sí, claro, por supuesto. Y siempre eso nos da una energía distinta que compartimos con ustedes, queridas amigas y amigos. Oye, Rosendo, siempre me da mucho gusto platicar contigo porque si algo el gobernador Mauricio Curi le ha dedicado tiempo y ha mostrado que es una de sus prioridades, es el tema del campo. ¿Cómo vamos ahí? Pues mira, yo te puedo decir que vamos bien, vamos bien o vamos muy bien dentro de las propias actividades que se realiza desde el gobierno del estado, en conjunto con los productores y en conjunto con las presidencias municipales. La realidad es que hemos entablado una dinámica en la que hemos podido trabajar de una forma y de otra, batallándole un poquito con el cambio climático y batallándole un poquito también con pues el tema de los presupuestos federales. Pero la realidad es que en una interacción con un esfuerzo de manera muy importante con muchos de los productores que deciden el seguir llevando a cabo sus trabajos, muchos trabajos que vienen pues de hace mucho tiempo o inclusive de generaciones, que va pasando de generación en generación. Y bueno, recordemos que en el campo pues es el sector primario, es justamente donde se produce lo que todos los días en la mesa de las familias pues está prácticamente para el desayuno, la comida o la cena, pues todo viene del campo. Luego pareciera que nada más abrimos el refrigerador, vamos al supermercado y ahí está todo, como por arte de magia aparecen las cosas, pero es evidente que no. Hay el trabajo de miles de personas que están detrás de cada uno de esos jitomates, de las cebollitas y de las tortillas que nos comemos todos los días y que pues es un trabajo que se ha buscado impulsar y apoyar aquí en el gobierno del estado. Tú decías el tema del cambio climático, Rosendo, y es un tema que obviamente pues es preocupante porque estamos viendo cómo cambian los temporales, cómo cambian las fechas de lluvias, cómo cambia pues obviamente los procesos de la tierra y muchos de nuestras amigas y amigos del campo están preocupados también por eso. Sí, mira, el campo regularmente es de ciclos, inicia un ciclo y siempre va con una expectativa de que este año le vaya muy bien. Hay zonas en las cuales son muy productivas, Querétaro figura, a pesar de que somos pues uno de los de los estados pues más pequeños de a nivel general en todo el país, somos el número 27 en cuanto territorio y te puedo decir que figuramos en varios en varios aspectos, por ejemplo, somos el cuarto lugar en carne de ave, somos el cuarto lugar a nivel a nivel nacional, somos el décimo lugar en carne de porcino, por ejemplo, que también obviamente es un tema que en el cual figuramos dentro de muchos otros que obviamente pues o figuramos y figuramos ya en el tema de la de lo que es entre los de la vida, de lo que es ya la producción y finalmente de lo que es de lo de la uva para vino, para vino de mesa, ya somos potencia en berries, o sea finalmente se ha producido de manera muy importante, pero la parte temporal era siempre es un tema que le apuesta a lo que nos a lo que nos venga demandando las condiciones del clima y en muchas ocasiones pues lamentablemente no les va muy bien. Este año fue un año de sequía severa, inclusive por una declaratoria federal. Sí, claro. Y la realidad es que pues en ese aspecto pues siempre la pasa la pasa mal, pero bueno también el gobierno, el gobierno del estado está para respaldarlos, estamos justamente por sacar un programa de manera emergente para todos aquellos temporaleros en los cuales pues obviamente la van a pasar mal en el tema de grano, principalmente maíz para consumo, pero también inclusive el forraje para los animales, creo que va a ser un tema muy complicado y hemos hecho la petición y la gestión ante el gobierno federal para que habiliten, que implementen también un programa emergente justamente para esta sequía tan severa que se ha venido presentando porque pues hoy encontramos lluvias cuando no debe de llover. Sí. Y no llueve cuando debe de llover. Sí, es lamentable. Hace una semana estaba lloviendo, estoy lloviendo. Unos tormentones espectaculares. Y bueno, cuando debió de haber estado lloviendo en mayo, en junio, bueno, inclusive en agosto, septiembre, cuando es cuando más debería llover, pues no está lloviendo. Hoy el cambio climático nos está cobrando la factura y nosotros tenemos que diseñar diferentes estrategias para poder ayudar a los productores del campo. Tienes toda la razón. Bueno, vamos a otros asuntos importantes. También se está llevando a cabo la Feria Internacional Ganadera y sé que ustedes tienen presencia este año con un stand. Sí, es correcto. Pues mira, al paso de ir en todos los municipios, tu servidor, te vas dando cuenta de cuáles son las necesidades y justamente de ahí es donde surge la decisión para poder diseñar los programas que verdaderamente ayuden al agricultor, que ayuden al apicultor, que hay un acucultor, que ayuden pues al ganadero, pero es a través de ir directamente hacia allá. Pero por el otro lado detectamos que una de sus preocupaciones fuertes, una vez que ya se esfuerza, que siembra, que está produciendo, dice y ahora se me dificulta la comercialización en aquellos casos en donde pues le aplican verdaderamente un esfuerzo y por eso es que en esta ocasión, en la feria, que por cierto, la invitación es esa, pues para que vayan a la feria después de dos años. Así es. Y entrando, entrando, luego, luego en la nave A, ahí está un espacio no únicamente o no propiamente de la CEREA. La CEREA tiene solamente un módulo, pero diseñamos un espacio de tal forma que tenemos los principales productos de todos los municipios. Ah, qué buena onda. De los dieciocho municipios. Qué buena onda. Entonces, en esta ocasión le quisimos dar un giro para que la gente que entre va a encontrar, va entrando y va a encontrar productos de cualquier municipio. Si me dices, oye, encontraré del semidesierto, claro, allí vas a encontrar productos de San Joaquín, productos de Cadereyta, productos de Peña Miller. Oye, qué buena onda. Si me dices, oye, encuentro de la sierra porque está muy lejos, sí, ahí vas a encontrar el café de Landa, vas a encontrar la asesina de 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 Jalpa. Tengo tres, cuatro amigos que directito se van a ir para ahí el día de hoy, ¿eh? Vas a encontrar la miel de de San Juan del Río, de aquí de Querétaro, los productos de nopal de amealco, el jitomate de de amealco, el el queso de cabra de de huimilpan, es decir, vas a encontrar los productos de los de los diferentes municipios, y eso es lo que queremos, y nosotros lo que queremos es que la sede sea únicamente el medio, y así nos presentamos, como únicamente somos el medio para poderles facilitar a los productores que puedan exhibir sus productos, que los puedan presentar, que los puedan comercializar, y que puedan hacer una especie de networking, que puedan en un momento hacer negocio, pero de manera directa, sin intermediarios. Está buenísimo. Y para eso, los productores, les comenté que venía para acá contigo, y te mandaron unos productos, justamente. Híjole, ya vi que ahí hay una canasta impresionante, ahorita se las voy a mostrar, queridos amigos, está muy bonita, y veo que pues vienen muy bien surtidas, se me hace que aquí el colectivo, aquí el staff, nomás me van a dejar el puro moño. Son productos 100% queretanos. Qué buena hora. 100% queretanos, son salsas, son nates, es rompope, es café, son diferentes productos, pero 100% hecho con manos queretanas, y por eso nosotros hemos ya implementado y arrancado una, pues el programa justamente es ese, somos hechos en Querétaro, y van a encontrar mucho ese etiquetado en muchos de los productos, y yo creo que es una gran área de oportunidad para que, por ejemplo, ahorita, en diciembre, los regalos que se pueden en un momento hacer, es una buena oportunidad para hacerlo con productos queretanos, de verdad, que ayudamos a las familias queretanas, a los productores queretanos, ayudamos para que Querétaro se siga fortaleciendo, y nosotros, insisto, la CDA, obviamente por instrucciones del gobernador Mauricio Curi, pues somos únicamente el medio, somos facilitadores, y lo que queremos es de que visiten allí la nave A, allí encontrarán a los productos y productores queretanos, y que obviamente, pues que los puedan consumir y ayudar, pues para que el sector primario se pueda fortalecer, que los demás sectores dependemos, finalmente, de el sector primario, que obviamente, pues que sin campo, sin campo, no hay ciudad, y todo lo que se produce en el campo, se consume en la mesa de todas las familias, todos los días. Rosendo, qué gusto recibirte esta mañana, y además, qué buen tip para todas las amigas y amigos que ya, pues ya, hoy es 1 de diciembre, ya están empezando seguramente a pensar que van a obsequiar a sus seres queridos, a los amigos, a los compañeros en la oficina, es una muy buena opción, el apoyar a estas productoras y productores del campo queretano, se van a encontrar de todo ahí, ya te dije, yo creo que tengo 4 o 5 amigos que se van a ir directito a la asesina porque se mueren por la asesina de allá de Jalpan, así que ya podrán ustedes imaginarse la gran cantidad de productos, y además, pues también las importantes oportunidades de negocio que pueden hacer con muchos de estos productores del campo queretano. Rosendo, gracias por estar aquí esta mañana. Hombre, el agradecido soy yo, Ángel, y bueno, pues nuevamente, por reiterar la invitación para que puedan visitarnos, pero más que visitarnos a nosotros en el módulo de la CDA, es que visiten a los productores, que visiten todos los estantes, que visiten la nave A, en donde van a encontrar, pues, todo lo que se produce en Querétaro. Somos hechos en Querétaro, elige local. Y agradecerles muchísimo el obsequio el día de hoy, que te digo ahorita, la producción, nomás se van a asomar, te digo, el moño es lo que me van a dejar, el puro celofán, caramba. De tu parte les damos el saludo, mi querido Ángel. Rosendo, gracias por estar aquí esta mañana, bienvenido. Muchas gracias. Es tu casa. Les ha acompañado el secretario de desarrollo agropecuario en Querétaro, Rosendo Anaya. Son las siete y treinta y tres, hagamos una pausa, Jimena viene con el resumen de la media. En resumen, RR Noticias, impactando a Querétaro, minuto a minuto. El diputado local por Morena, Cristiano Orihuela.